Esta semana, Video Control Internacional nos presenta un especial lleno de música desde Calceta Manaví. Con Alejo Macías, Las Chicas Dulces, Los Diamantes de Valencia, El Grupo Mapalé, J.D. Melody, DZO y Too Nice. Estoy sudando por la calentura que me provocan estas chicas tan calientes. Video Control Internacional, este domingo a las 20 horas por Oromar Televisión.